Bueno, Carlos, primera impresión de los primeros minutos, señor. Lo más preocupante es que acá no termine nada, porque no me han absuelto en una causa que han inventado, no me han absuelto en una causa que han inventado y que tiene como único objetivo poder perjudicarla a Cristina. Esta libertad que correspondía desde el primer momento es una demostración de que es innecesario el pedido de desafuero que han hecho respecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esto deja sin sustento ese pedido de desafuero. Es decir, yo estuve detenido por voluntad de los que mandan y por temor de algunos jueces. Cuando hubo fiscales o jueces valientes, yo recuperé la libertad. Muchas gracias. ¿Qué lectura hace de que fuera liberado un 24 de marzo? Digamos, es el tercer 24 de marzo que yo iba a pasar detenido. En el 76, en el 77, salí antes de la de 78, con mucho miedo, y este, gracias a Dios, no estoy a decirlo. Voy a tratar de ir porque quiero cumplir con los 30.000 desaparecidos con la historia de esta patria.